amigos estoy así ahorita haciendo la corona ya es noche ya son como las 10 de la noche la estoy haciendo solo hago estos rollitos corte estos rollitos solo les voy a explicar bien rápido y después les enseño cuando ya esté completa hago estos rollitos así los enrollo los voy haciendo así lo estoy haciendo aquí en mi cama porque mis hijos ya se durmieron y ya me quedé aquí haciéndolo lo en rollo así miren amigos los enrollo así los pongo juntos les pongo un de estos la cámara ya se me va a morir le pongo eso lo enrollo y ya lo voy poniendo aquí miren así y va a ir quedando así mire ok amigos aquí estoy están haciendo los últimos arreglos para la corona le voy a poner esos listones y lo voy a pegar lo único que ahorita este la última vez que estaba haciendo la corona de del como se llama de las del sombrero dejé mi club gun afuera en la mesa y alguien me lo agarró que yo creo que es andrea me lo agarró y dice que lo llevaron para el caja para el carro de mi esposo así es que este le dije a mi esposo que me lo trajera porque este ellos me lo llevaron para allá así es que estoy esperando que él venga para pegar esto y este miren como tengo aquí el reguero ya casi está lista y este les voy a mostrar lo que hice miren lo que hice este este fin de semana mi hija tenía esto este es como un escritorio lo tenía en su cuarto y se pega a la pared se lo compré para que lo pegara a la pared pero se se vino se des como que no como que no es muy fuerte de atrás entonces ese se vino entonces mi hija me dijo que ya no ya no lo quería que lo votar entonces dije yo no me puede servir en mí en mí en mi oficina entonces le quité lo que tenía aquí la otra extensión para que se hiciera el desk lo quité y aquí puse mira puse unas fotos familiares ahí es andrea héctor eric ariana a mi esposo yo que cuando fuimos al zoológico esta es una foto cuando fuimos al zoológico y este esta foto es cuando yo estaba un poquito cuando yo estaba más joven cuando estaba joven mejor dicho yo creo que tenía como mis mis 30 y como 32 años entonces puse esas fotos ahí ahorita aquí tengo los papeles los recibos de de todos los envíos porque este me los quitaron donde lo tenías les les mostré donde los tenía antes me lo quitaron entonces este quizás los los puse aquí para mientras pero le voy a buscar un lugar y aquí puse mi árbol arriba miren casa mi árbol que yo lo 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 quiero mucho lo estimo mucho este árbol es como una presencia de donde yo trabajaba antes entonces este a me lo regaló mi patrón entonces lo lo quise poner ahí y estas fotos son bien especiales también estas fotos la tomó este la manier que era allí antes y me la regaló es esta yo creo que es este de de el este de la yarda de su casa las tomó ella entonces este me las enseñó y me gustaron me dice si las quería yo le dije que sí y me la regaló miren acá tengo esta que tengo que pegar porque ya esto me la regaló hace esto fue hace como quizás unos siete años atrás si como unos siete años atrás y ya se me cayó tengo que cambiarle esto pero me gusta mucho como les dije a mí me gusta mucho la naturaleza y este me gustaron estas y más todo lo que tenga que ver con hojitas o cosas así con árboles me encanta lo los árboles me encanta de la la este la naturaleza de los árboles entonces este me gusta mucho por eso van a ver que la mayoría de cositas que yo hago son casi como como las esto miren como esta es una pluma de verdad me gusta cosas así o me gustan las florecitas estas hojas las hojas son de verdad me gusta mucho todo lo que tiene que ver con eso entonces eso es lo que estuve haciendo este este fin de semana y este a mi amiga le iba a recoger esta el domingo pero de ahí me dijo que iba a celebrar el día de las madres y que no iba a estar eso me dijo que mejor el miércoles pasaba eso eso este ya me da mejor más tiempo por eso ya no no hice más y aquí lo que quiero hacer ahora es este a ponerles como a ponerle saber lo que hay y me irme a ebay y buscar las piezas que tiene y ponerles como un número para saber yo exactamente dónde están para cuando me las ordenen y no andar dando vueltas y buscando por donde sea así van a tener un número y así yo ya voy a saber a dónde van a estar eso es lo que quiero hacer ahora y este quiero este a terminar la corona y también les quiero enseñar este un poquito miren esta corona es la que tenía yo allá este a llena sala pero la quité y puse la corona de este de sombrero que ya se las enseñe en un vídeo y no la quise alzar porque a mí me gusta mucho esta corona no la quise alzar la llena bodega dije yo no es mejor la voy a dejar aquí en oficina todos modos un año siempre se pasa rápido y ya va a ser navidad otra vez sólo te dejé aquí y aquí les quiero enseñar o aquí está la pieza que les quité de esta cosa miren de esta caja la puse dije yo la voy a dejar aquí haciado con el adorno y aquí y aquí mi esposa adivinen que mi esposo lo que me trajo me trajo miren cómo está aquí que tengo que limpiar aquí está un caracolito porque lo he estado poniendo acá mi esposo me trajo una nevera miren me dice para que tengas ahí unas bebidas y le digo no es necesario pero pero este él me lo trajo me dice que esté para que tenga bebidas aquí no le he puesto nada todavía ni he ido a comprarle nada pero tal vez venga ponga unos jugos o algo así o agua la intención es la que vale y él y él siempre anda pensando en eso entonces este dije yo bueno la voy a poner ahí aquí así es que chicos no es por presumirles pero tengo nevera en mi en mi oficina así es que este eso es lo que les quería enseñar ahorita y cuando esté la corona ya lista se las enseño y me voy a poner ahorita a hacer estas cosas ok hola acá está la andrea andrea di hola hola qué estás haciendo tú me llevaste la glucan verdad porque la glucan la había dejado en la mesa porque había estado esté pegando la otra corona y se me olvidó traerla para la oficina y ella quizás la agarró y se la llevó para la el que él el carro de mi esposo si lo hiciste ya es súper tremenda andrea y él lo va a traer verdad otra cosa que les iba a mostrar a mí me gustan hacer estos cuadritos también estoy pensando hacer como cuadritos así me gustan mucho los búhos entonces estoy pensando hacer como cositas así con una piedrita o una o una ramita como hacer como una ramita aquí y poner como el búho aquí como cuadritos y aquí arriba también tengo otros cuadritos que voy a ir esta semana a michael's porque me gusta hacer eso también como poner como algún tipo como una hoja o algo así o o algún dibujo o cosas así vienen acá está este otro búho que les digo miren así poner un búho así con una ramita como 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 estoy pensando miren no sé donde está donde creo que donde tenía unas ramitas aquí creo que estuve como corte este arbolito un poquito menos lo lo corte de aquí porque este iba a topar acá entonces lo corte entonces así miren como quiero hacer como una ramita como un búho en una ramita así se vería muy bonito verdad no sé si tal vez se vería así como una decoración bonita como unos cuadros este blancos o un cuadro así como colores de color madera sería bien bonito así algo así la cosa es de tener ideas este amigos todos somos capaces de tener ideas somos creativos o hacer cualquier cosa para vender y a mí me gusta mucho la que hacer este hacer algo hacer inventos también les dije que quería hacer algo porque miren todo lo que tengo aquí tengo todos estos estos pint se llaman secoyas o se llaman pinecones y quiero hacer algo pero no sé no sé todavía no se me ocurre la idea pero sí definitivamente quiero hacer una corona con eso hola eric mira eric eric se está comiendo el yogur ahorita mire oh my god eric ok bebe bebe comer allá mi amor que no quieres esto ya no le se ha mostrado en mi cara porque miren como estoy estoy toda demacrada este a no me pintado ni nada como estoy aquí en la casa y estoy trabajando digo yo para que me pinto solo cuando ya salgo afuera es que me pinto me doy una media arreglada pero ahorita si ando amigos este disculpen si si los ofendo así o me hacen saber pero si en realidad este así ando aquí en la casa en veces este cuando ando ocupada y todo es seguir haciendo esto cuando haya terminado de hacerlo se los voy a enseñar cómo va quedando mire les quiero mostrar lo que me regaló mi hijo mi hijo me dio estos chocolates que son ricos que saben que sabe que son mis preferidos para el día de la madre y me regaló 50 dólares para que me fuera a comprar algo me dijo este son súper ricos y miren ya casi se los han terminado todos ellos ya casi se los terminaron casi todo mira no solo one more that's it miren como son son súper delicioso me voy a comer uno antes de antes de este de hacer el trabajo que tengo que hacer amigos ahorita voy para walmart no tengo los glue que uso para este para este pegar las corona la corona y este mi esposo no fue a trabajar ahora entonces le dejé a mi hijo entonces voy yo solita voy a ver que aprovecho que compro en la tienda y los vemos allá amigos encontré lo que buscaba son estos estas zonas de este club que uso para para pegar miren estos me voy a llevar estos son 30 valen 267 esto esto está bien yo o 10 estos son 10 por 97 centavos pero mejor me voy a llevar estos saben mejor son 30 y me duran mucho se me acabaron por eso vine aquí a walmart que a comprarlos y estos son los los gans los glucans pero yo encontré saben a dónde encontré el mío lo encontré este a lo había dejado yo esté en un armario so gracias a dios que la andrea no lo no lo agarró como dos ella sabe que no lo tiene que que tocar porque este es peligroso pero de todos modos ya lo encontré lo había puesto yo en un armario pero yo pensé que ya lo había agarrado y ella me decía que lo había puesto en el carro pero no no era cierto no era cierto so este me voy a llevar estos y voy a ir a ver unas cosas que quiero ir a comprar que eso ya tengo estos todo vamos miren aprovechando que vine aquí a buscar el loob me voy a llevar unas cositas que necesito para hacer este unos aritos que me ordenaron pero ya se me acabaron los hooks estos son hooks de silver pero necesito la la cosita es eso no y este y miren miren lo que encontré aquí las organza bags que les dije están a 10 por 3 dólares o ya llevo estos estos son los cartones para poner aritos y aquí le voy a poner el mi mi tarjeta llevo estos también porque ya se me acabaron los lo que le pongo atrás a los aritos los me gustan estas este si hubieran sido este gold me hubiera gustado más pero solo hay blancas o voy a llevar estas y encontré estas bits son bits que me hacen falta no tengo rojo y quiero hacer unos aritos como de este color con agua agua se llaman como agua marine marine algo algo así las perlas estas y también estas perlitas que me gustaron también no tengo blanca se me acabaron y llevo esta cosita miren para poner estas pequeños pero así puedo se me hace más fácil en vez de tener una grandota pero ese por lo pronto voy a llevar esta esta está a uno creo que está a unos 50 eso me voy a llevar me caben una dos tres cuatro cuatro para poner cuatro cositas yo voy a poner todo esto ahí y este y llevo mi luz esa es mi gran compra ahora yo este ya me voy a la casa porque tengo que mandar la corona mi amiga va a llegar como a las dos ahora ahora la tengo que hacer lo más pronto posible y ya miren amigos acabo de venir y déjenme mostrarles cómo me quedó mi por mi cosita que compré para las las unas piedritas que compré quiero lástima que sólo había una de estas pero me gustaron estas porque se pueden meter cuatro cosas diferentes y son bien chiquitas las voy a poner aquí este para que la niña no me lo agarre lo voy a poner en este en este cajón que tengo acá aquí que acabo de poner acá las voy a meter a quiero comprarme varios de estos para así tenerlas y meterlas y se me hacen más fácil sacarlas cuando las ocupe acá déjenme mostrarles cómo déjenme sólo abrir esto miren cómo cómo quedaron que quedaron estas unas cuantas acá y de ahí estoy viendo aquí voy a poner los aritos para que se vean más bonitos miren acá se alcanzan a ver verdad sí acá sí con los los estos son los que van atrás y no sé tal vez los meta en caja estoy viendo los voy a meter en caja y van a quedar así se van a ver así así se van a ver así y tal vez la la story car lo que le llamamos story car se lo pongo arriba cuando se abran cuando abren van a ver en la estoy con primero y después esto no sé si poner la story car en el atrás no sabe estaba pensando a ver si la pegaba aquí pero a ver así como se ve bueno esto fue lo que mi gran compra en un marca ahora y acá se el pego que el pegamento que me voy a poner a pegar esta casa mi mi glue y así y ahorita voy a ordenar unos este unos y minhook que son como estos estos me gusta ordenarlos de esta tienda porque la calidad de los aritos a son muy buena y no se llave que en veces en las tiendas cuando compras estos se como que se hacen negro después de mucho uso y pero en esta tienda mira les voy a decir la tienda esta tienda se llama a río grande y es en línea se puede ordenar aquí aquí es por mayoreo lo puedes comprar también este como se llama pero tienes que hacer una cuenta con ellos so voy a voy a comprar estos y aquí puedes encontrar miren les voy a enseñar de todo es mejor porque la calidad no se este no se hacen negras mira acá están las bits todo tipo de pizza acá son estas acá están los estos yo uso estos para hacer voy a empezar a hacer silver también ahorita empecé haciendo el oro como oro pero me gusta mucho el silver entonces voy a empezar a hacer silver y este pues así mi amigos aquí de esta de esta website yo los ordeno son un poquito cómodos y la calidad es súper buena porque la 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 el material no se oxígeno como dice no sé sé cómo se llama no sé no se daña no se hacen negras es este están bañadas en 24 oro o en 24 en en silver steering silver eso es de buena calidad en vez de comprarlos en la tienda cuando no tengo se me han acabado entonces este es cuando uso en michael's uso estas en michael's son buenas pero me gusta si me gusta usarlas así son buenas también estas pero este si puedo mejor este ordeno más este de estas porque la calidad es súper mejor ok ya les enseñé un poquito de los aritos ahorita me voy a poner a empezar a hacer este los como se llama hacer este hacer el inventario de lo que tengo allá y ponerle slave que ya se lo mencioné ayer y ahora me voy a terminar todo esto tengo mucho que hacer entonces estáis disculpen que si los vuelvo loco ahorita con con todo lo que les estoy enseñando pero es es lo que estoy haciendo ahorita ok se los vemos después aunque la corona ya está terminada así fue como me quedó la corona la que me compró mi amiga se la va a llevar ahora voy a hacer voy a hacer ya le tomé voy a hacer este a una de esas para ponerlas en amazon o en epsi la voy a poner en ebay también tal vez se me venda en ebay en cualquiera que se me venda primero voy a hacer una igualita a esta y también compre de estos para ponerle también voy a hacer una así se las voy a enseñar después así va a hacer otra pero en vez de que tenga listones este azules va a tener este listones creo que rosadito azul con rosadito para que se vea bonito se compre esta y me voy a comprar este otra de esta para para ponerlas en ebay o en amazon o en epsi ok amigos aquí ya terminé de este organizar todo esto ya lo puse todo como va por ejemplo aquí le puse este va a ser el bin 1 y aquí hay camisas y blusas camisas y blusas acá el bin numero 2 el bin numero 3 es aquí van a haber faldas y vestidos en el bin numero 4 son todos los jeans bin numero 5 los blazers los suéteres aquí tengo los suéteres acá tengo todo lo que es jeans y aquí las camisas estas cuando yo las pongo en ebay cuando las pongo en ebay al lado de la descripción le he puesto el numero 1 para yo saber cuando me ordenen algo ya en este en la descripción va a decir 1 porque siempre pongo voy a poner 1 al lado de la descripción y ahí me va a decir yo voy a saber que en ese numero va a estar este por ejemplo si es una blusa negra digamos por ejemplo una blusa negra stripes entonces ahí va a decir numero 1 entonces yo voy a venir a este bin y ya se que va a estar acá porque ya lo puse so acá estan todos estos voy a comprar mas de estas containers estas las compre en target me costaron como 3 dolares me gustan porque son este yo no tengo mucho espacio aquí en oficina entonces me gustan estas porque puedo poner 3 por todo esto acá pienso llenar todo esto acá y estas son cómodas y son bien fáciles para cuando yo las agarre son bien fáciles entonces por eso compre estas y aquí aquí he puesto todo lo que son pantalones de vestir todo lo que son pantalones de vestir todo eso lo he puesto acá que ya están listados y todo eso y aquí abajo he puesto todo lo que es nuevo todo lo que es nuevo y las bolsas que hago las que pinto las puse aquí también so tengo estos dos bins grandes que no los ocupo eso yo los ocupaba para para mi ropa pero ya ya no ya no lo ocupo entonces decidí traerlo aquí y es todo lo que he estado haciendo me tomo casi casi tres días estar haciendo eso porque tenía que volver a ebay y estarlo poniendo pero gracias a dios ya cabe bueno amigos todo por hoy espero no haberlos aburrido este los vemos para la próxima vez adiós y